Estás en la compañía de Lalo Catalana. Público y privado también le mandamos cariños y saludos que siempre están con la mejor atención, por supuesto, para toda la gente de nuestra comuna de Meripilla. Saludos a los feriantes también que nos escuchan, ánimo y paciencia, sabemos que hay muchos cambios que se han realizado por cosas que se van, trabajos que se están realizando en Meripilla, pero sabemos que a veces cuesta un poco llegar a ciertos acuerdos con las autoridades que están ahora en el momento, pero lo importante de aquí para adelante, llegando a la alcaldía, con quien les habla, pero para eso necesito su patrocinio, es que sigamos conversando con los feriantes, los amigos de la feria, que hay que tomarlo en cuenta, hay que acordar ciertos temas en conjunto, o sea, no arrancarse con los tarros como decimos los chilenos, porque uno va a ser alcalde para la gente, ¿cierto? Porque la necesidad, ustedes saben, ustedes conocen la realidad, la verdad y cómo han sido las cosas durante muchos años, ¿cierto? Y cómo también las quieren mejorar, por supuesto, que nazca de ahí, desde la gente que trabaja, desde la gente que tiene el problema, ¿cierto? Desde ellos, que parta también una solución, que parta también, por eso hablo yo de trabajar en conjunto con la comunidad. Si es necesario hacer un plebiscito para hacer grandes cambios en la comuna, claro que sí, hay que hacer un plebiscito, y por supuesto llegar a un consenso por la mayoría, no por la minoría, que totalmente sea un consenso por la mayoría de los habitantes de Melipilla, no un consenso que solamente se queden trampados ahí en un consejo municipal, sino que esto vaya más allá cuando sean cambios totalmente que afecten a la comunidad. Y sabemos que hoy día las ferias libres, las ferias de verduras y frutas, también cumplen una labor importante, porque la gente busca la economía, busca dónde está el producto más barato, ¿cierto? La cebolla, el tomate y la papa, cosas tan esenciales. Todas las verduras, en realidad, todas las verduras, el surtido de verduras y las frutas, que hacen tan bien a la salud que hoy en día es de suma importancia, porque hoy día hay una conciencia de la alimentación sana. Ya hay una alimentación que busca la comunidad, que busca la gente, por lo tanto tenemos que velar para que eso suceda y se entregue de la mejor forma. Así que un abrazo cariñoso a todos los amigos feriantes, a todos los emprendedores también que están realizando su emprendimiento en muchos rincones de la gran comuna de Melipilla. Saludos para la gente tan tengo que nos escribe, la gente también de los guindos, le mandamos un cariñoso saludo a todos ustedes. Bueno, y decirle, contarles que vamos de candidato alcalde por nuestra querida comuna de Melipilla. Nos faltan patrocinantes, amigo mío. Si usted está viendo también esto en Facebook, hay un código QR, tiene que escanearlo, ingresar, y con eso ingresa directamente a patrocinantes.cervel.cl. Y si no, me lo pide por WhatsApp o al teléfono y le enviamos el enlace y el video de cómo ayudarme, cómo juntar las firmas, las 467 firmas que necesito para presentarme candidato alcalde. Faltan pocos días y la verdad, estamos muy lejos todavía de la meta, muy lejos de la meta, pero yo confío en mi Melipilla, confío en la gente que me quiere, en la gente que nos escucha y por supuesto nuestro compromiso es seguir ayudando a la gente, seguir ayudando, sobre todo los casos sociales que requieren ayuda, poner a disposición todo lo que existe socialmente, para poder ayudar a estas personas que tanto lo necesitan. Así que amigos míos, nuestro WhatsApp, más 569-9305-3920, ahí te mandamos el video, te mandamos el enlace y también está el código QR que también te enviamos para que patrocinen mi candidatura. Tenemos que llegar a los 467, así que vamos que se puede, vamos amigos míos, vamos Melipilla por la gente, por seguir ayudando a nuestra querida gente de Melipilla.